Ya que hemos recibido una fotografía de lo que son los 10 mandamientos de intentos de saboteo por parte del oficialismo en cada uno de los lugares a los cuales asiste el próximo presidente de la República, Enrique Capriles. En él podemos ver, lo tenemos ahí en la pantalla, las 10, lo que ellos llaman las 10 posibles acciones a tomar durante la visita al Estado Nueva Esparta, que se arranca mañana en la tarde, por el candidato Enrique Capriles Radonsky. Primero, los mandan a que en cada población donde el candidato de ultraderecha pretende visitar y existan alcaldías bolivarianas, deben realizar en ese municipio actividades deportivas, culturales y sociales. Número 2, coordinar con el SAIME jornadas de cedulación. Tercero, coordinar con MERCAL jornadas a cielo abierto, entre paréntesis, indispensables. Esta actividad capta gran cantidad de población. Cuatro, coordinar con el Fondo Francisco de Miranda y la Juventud Socialista actividades de agitación política. Número 5, de estos mandamientos de intento de saboteo, en caso de que sea una marcha, colocar militantes bien formados, que en sitios específicos le digan al candidato Majunche todos los beneficios que le ha brindado la revolución bolivariana. Número 6, colocar en sitios estratégicos militantes, específicamente mujeres, que le digan al candidato muy respetuosamente que votarían por él a pesar de que hubiese tomado la Embajada de Cuba y no hubiese participado en el golpe de Estado del comandante presidente actual, Hugo Chávez Fría. Siete, un grupo de personas estratégicamente bien ubicados deberán gritar consignas, capriles, oligarca, imperialista. Ocho, deberán acercarse al candidato y preguntarle cómo va a solucionar el problema de la inseguridad. Nueve, plantearle al candidato la necesidad de que los países de América Latina y ALBA, la necesidad de profundizar el socialismo del siglo XXI, abre paréntesis este documento, esta pregunta deberá hacerla un periodista. Número 10, provocar situaciones de agitación política con el personal de seguridad o escoltas del candidato que ellos catalogan como Majunche. Nota al pie el documento de estos mandamientos que le están dando el partido de gobierno. Bueno, dice, cabe destacar que todas estas actividades serán apoyadas por compatriotas de medios alternativos, periodistas independientes y medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, así como con personal de organismos de inteligencia de Estado, quienes deberán estar presentes en todas las actividades vestidos de civiles. Ahí está claramente registrado la instrucción de intento de saboteo a lo que venimos haciendo casa por casa por todo el país. Ahí está claramente reflejado un gobierno desesperado que intenta utilizar lo que le pertenece a la gente desde los mercades que se hacen y que para beneficiar, que en el fondo lo que tienen es esa intencionalidad política en esos lugares, como actividades deportivas, hasta el intento de agitación y provocación. Ahí está un gobierno atemorizado por el futuro, que le tiene este error a la votación del 7 de octubre y que le está haciendo ese daño el casa por casa. Y lo hemos dicho, y como el documento bien empieza como posibles acciones, los invitamos a que no tomen ninguna, porque seguiremos recorriendo el país, seguiremos casa a casa llevando ese mensaje de futuro y de esperanza. Seguiremos explicándole a todos los venezolanos cómo vamos a solucionar el problema de la inseguridad con un presidente que se pondrá al frente para esa lucha a partir del próximo 7 de octubre. Seguiremos explicando a los venezolanos cómo tenemos derecho a vivir en un país mejor y no en este país donde siguen sembrando la violencia y la división. A Enrique Capriles Radonsky no lo van a detener con estos mandamientos de saboteo. Esta fuerza de los venezolanos seguirá recorriendo el país. Sigan ustedes intentando esa agenda de la violencia en este comando Venezuela, encabezado por el próximo presidente de la República, Enrique Capriles, seguiremos trabajando para darle a los venezolanos lo que bien merecemos. Un país que funcione, un país de futuro, un país de esperanza para todos por igual. Bien, ¿por qué les sorprende? La diferencia en la encuesta es de cinco puntos y todavía no ha arrancado la campaña electoral. Este documento de saboteo es propio de quien se siente perdido y de quien ha abusado de todas las instituciones del país. Entonces, ¿de dónde viene la sorpresa? Lo que nos gustaría saber a los venezolanos, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es el carácter que tiene el candidato y el comando en esta altura? Bueno, ahí estaremos. Y quizás esto es lo más importante. La gira de mañana se va a realizar y el pueblo de Nueva Esparta saldrá a recibir al próximo presidente de la República. Este es un documento que efectivamente evidencia un gobierno que está sumamente preocupado. Un gobierno que no se cree ni su cuento de esas encuestas que está mostrando ni los intentos de decir que cambien al candidato, sino lo que está completamente asustado. Si el candidato fuera débil, no pediría que lo cambiaran. Si el candidato fuera débil, como ellos dicen, como tanto ha cacareado el presidente, que Águila no caza mosca, no pasarían tanto tiempo tratando de insultar, de detener y de sembrar esa violencia. No harían documentos de este tipo pretendiendo sabotear una agenda del casa por casa.